Para que niños y jóvenes expresen su creatividad y reflexionen acerca de cómo ha sido este periodo de distanciamiento social para ellos y su familia, la Secretaría de Cultura del Estado invita al concurso de dibujo y pintura infantil y juvenil 2020 Quédate en Casa, lo que veo en casa o desde mi ventana, hace 30 de mayo. El concurso está dividido en tres categorías, de 6 a 9 años, de 10 a 12 años y de 13 a 15 años. La subsecretaria de Desarrollo Cultural, Lucía Alba García Figueroa, detalló que los dibujos pueden ser elaborados en papel, cartulina, utilizando lápiz, lápices de colores, técnica blanco y negro, crayones, acuarelas, entre otros materiales. Todo esto sin moverse, todos guardaditos en casa y utilizando los materiales que tengamos. Precisamente por esto la convocatoria es muy amplia, para que usemos el papel que tengamos en casa, los colores que usamos en la escuela o las pinturas que tengamos, los lápices también, porque puede ser en blanco y negro, en color, puede ser, no sé, lápiz, carbón, pasteles, acuarelas, lo que tengamos en casa. Lo único que no se aceptan son medios digitales. Solamente, dadas las circunstancias, lo que vamos a hacer es que una vez que tengamos el dibujo, lo vamos a fotografiar y esa fotografía es la que vamos a enviar mientras tengamos esta restricción. Los interesados en participar podrán consultar la convocatoria en la página culturatabasco.gob.mx. Las fotografías de los dibujos se recibirán a partir del día 30 de abril y hasta el 30 de mayo. Los resultados se darán a conocer el 5 de junio en la página web y redes sociales de la Secretaría de Cultura del Estado. Para cualquier información, comunicarse al correo electrónico concursodedibujoipintura2020.gmail.com. Con información de Silvia Silva, Noticias TVT.